El País presenta la colección más esperada, canciones y audio cuentos de la granja de Zenón. Disfrutás de las canciones de tus animales favoritos y escuchá las historias que cada personaje tiene para compartir. Zenón, Bartolito, Lola, Percherón y nuestros amigos favoritos de la granja te invitan a disfrutar de música, cuentos y mucha diversión. Colocá la figura sobre el parlante recargable y empezá a disfrutar. Al cambiar la figura, cambia el cuento y la canción. Este jueves y cada 15 días a solo 430 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2-900-4141 o a tu canillita.